Un saludo muy especial para todos, yo soy Juan Pablo desde la ciudad de Medellín, les doy bienvenida a la clase de Pilates. Hoy tenemos una práctica enfocada en mejorar la postura y la alineación de la columna arterial. Todos estos cambios son muy positivos y van a verse reflejados en nuestro día a día. Para comenzar necesitas un espacio en el que puedas estirar bastante, una toalla y muy buena hidratación. Comenzamos así sentados. La respiración en la clave, lleva tu propio ritmo y escucha las opciones que siempre hay. Tengamos eso muy presente. Todos somos distintos. Cada uno sin juzgarse y sin criticar hasta donde puedan llegar. Sacamos glúteos hacia atrás y abrimos bastante el pecho. Como les decía, la respiración es clave. Inhala profundo por la nariz. Hacia arriba. Al exhalar por la boca. Miras hacia abajo. Y lo repites dos veces. Inhala. Abre el pecho. Miras al cielo. Y al exhalar vuelves a bajar con suavidad. Una más. Amplio. Si no puedes exhalar. Te quedas con la mirada al abdomen. Ahora, sin despegar los dedos del pie. Vas atrás. Intentándote acostar. Tengo los dos pies apoyados con firmeza. El mentón en el pecho. Y el abdomen adentro. Y en este ángulo repito el ejercicio completo. Inhala profundo. Mejando el cielo. Y al exhalar vas atrás. Dos veces igual. Toma la exhala. Y al exhalar. Y al exhalar vuelves. La forma de C. Una última. Gran. Y luego te quedas. Nuevamente. Observa la sensación. Y sobre todo relaja el cuello. Inhala profundo. Y al exhalar vuelve. Bien. Ahora. Extiendo las piernas. Y mira la tensión que haya quedado. Sobre todo glúteos atrás. Y abres el pecho. Atentos. Tus brazos a la altura de los hombros. Y tus piernas activas. Inhala. Vas atrás. Ya sabes hasta dónde. Y al exhalar vuelves. Tronco hervido. Dos veces. Atrás. Ativa el vientre. Y al exhalando al centro. Una última. Y sostiene. Manda hombros hacia abajo. Orejas hacia arriba. Y ahora respirando. Alternando los brazos. Vamos. Ocho. Siete. Seguimos atrás. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedo. Alargo el cuerpo. Abdomen adentro. Inhala profundo. Y al exhalar cambio. Sigo creciendo. Tomo aire. Y exhalando vuelvo. Ahora. Con las manos. Al frente para descansar. Respira. Sobre todo relajas el cuello. Bien. Y este es el primer estiramiento de hoy. Así que vamos a hacerlo suave. Mientras terminamos de calentar. Sin exagerar. En este vamos a ser compasivos con el cuerpo. Y vamos a escuchar desde el interior. Antes de subir. Inhala. Y exhalando vuelves. A la postura inicial. Quiero que enganches las escápulas. Y que activas el cuerpo. Desde esta postura. Vamos. Atrás de una vez. Ya sabes hasta dónde puedes. Sin que vuelva el saco. Encuentra tu propio ángulo. Este sería el bien. Desde la postura. Toma aire. Acerca la rodilla. Y al exhalar aleja. Vamos alternando las piernas. Y vuelves. Vamos cuatro veces. Siente ese masaje. Que genera el bien. Vamos a generar ese control. Esa estabilidad. Muy bien. La última. La última. La última. Una más. Y ahora atentos. Terminamos de bajar. Desde la postura. Toma aire. Y exhalando sube con mucho control. Y repite esta parte. Segundo segmento. Vuelves atrás. Cuando la rodilla venga al pecho. Levanto los brazos al cielo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Otra vez. Y exhalo. Vamos lento. Natural. Fluye con la respiración. Y con el movimiento. Y exhalo. Dos últimas. Vamos grande. Una más. Muy bien. Finalmente. Te dejas caer para descansar. Inhala con tus brazos atrás. Y al exhalar subes a la postura inicial. Muy bien. Vuelve arriba. Última parte del ejercicio. Vamos atrás. Hombros abajo. Ores hacia arriba. Corregimos la técnica. Rota el tronco. Lado derecho. Y sube pierna derecha extendida. Cuando la pierna baja. Rota el lado izquierdo. Levanta pierna. Y regresa. Hasta que la pierna toque el piso. Realiza el cambio. Cuatro veces también. Vamos. Enriar. Sienta en el ejercicio. En la movilidad. Genera el control. Vamos lento. Alarga el cuello todo el tiempo. Y te vas a retar. Aguantar hasta el final. Últimas dos. Inhala. Exhala. Bajas. Inhala rotas. Al exhalar arriba. Finaliza en el centro. Y terminas de bajar. Descansa. Descansa. Estirate bastante. Toma aire. Y al exhalar. Vuelves arriba. Vuelves arriba. Ya cuesta. Vamos a estirar frente. Relaja la cuello. Inhala roto. Y al exhalar. Descansa. Hombros atrás. Abdomen contraído. Segunda serie. Son dos. Entonces. La marcha. Vamos atrás. Comienza con la izquierda. Acerca. Y aleja. Acerca. Y aleja. Si te duele la lumbar. Busca otro ángulo. Para trabajar. Quiero que sientas ese masaje. Cuando la pierna viene. Quieta toda su musculatura interna. Los órganos digestivos. Última. Vamos. Muy bien. Termina de bajar. Atrás. Tómate un respiro. Y al exhalar. Subes. Respiras. Muy bien. Antes de comenzar. Expand. Contrae. Y sobre todo. Alarga. Brazos y pierna. Comienzas. Atrás. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Otro veces. Y exhala. Y sus brazos ya están maticados. Vamos. Dos más. Última. Cada lado. Perfecto. Nos quedamos. Y bajamos. Sin golpear la cabeza. Exhalo. Arriba. Suelta todo el aire por la boca. Y te preparas para la parte final. Hombros. Orejas arriba. Atrás. Atrás. Rota el lado izquierdo. Levanta pierna izquierda extendida. Descarga. Rota el lado derecho. Levanta pierna derecha. Descarga. Y cambia. Cuatro veces también. Suelta el aire. Suelta el aire. Toma el aire. Expulsalo. Ahí se siente. Ande. Y vamos. Suelto. Tomo. Última. Exhalo. Última a cada lado. Vamos desde el cuello alargado. Cambiamos. Para el final. Vamos hasta el centro. Y terminamos de bajar. Hay que estirarnos bastante. Inhala profundo. Y al exhalar. Cierras. Trae tu rodilla hasta el pecho. Y te mueves por ambos lados. Muy bien. Siguiente secuencia. Apoya pies separados. Como al ancho de tus caderas. Y ubica las manos por detrás. Codos bien abiertos. Y nada profundo. Y al exhalar. Subo. Vamos atrás. Como hay. Y al exhalar subo con la ayuda de mis manos. Una más. Y me quedo arriba. Atentos. Separa codos. Aléjame entonces el pecho. Bien firme en el piso. Sobre todo el que se queda. Porque tu pierna derecha. Va a estar activa. Entonces. Escucha eso. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Exhalas. Eso es. Mantén un espacio. Para que el aire entre y salga fluido. Vamos. Dos más. Y exhalas. Última. Y exhala. Muy bien. Flexiona. Y vamos por el otro lado. La pierna izquierda. La pierna izquierda. El abdomen va de ahí. Seis veces. Como hay. Y exhala. Vamos. Blanco. Y exhala. Lento. Natural. Y exhala. Vamos. Cuatro veces. Separa todo. Relaja el rostro. Recuerda que hoy es puro masaje. Vamos. Dos últimas. Y exhala. Una más. Y exhala. Muy bien. Flex. Y descansa atrás. Descansa mirando por tus dos lados. Vamos. Vamos a levantar la cabeza. Relaja el cuello. Relaja el rostro. Segunda parte. Manos por detrás. De nuevo. Mano. Y al soltar. Subo. La mirada al ombligo. Dos veces. Y exhalo arriba. Perfecto. En esta me quedo. Muy atentos. Codos abiertos. La pierna. Derecha extendida. A la mitad de la otra. Es decir. Ni muy abajo. Ni muy arriba del todo. Aquí. En la mitad. Y desde ahí comienza todo. Vamos. La pierna regresa. Luego al frente. Se va a quedar donde está. Y acerca la otra rodilla. Flexionada. Y lo hacemos cinco veces. Entonces. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Suelta el aire. Hazlo hacer la fuerza. Y vamos. Con mucho control. Cuatro veces igual. Variación. Variación. Apoya la cabeza. Si te molesta tanto rato. Hay que cambiarlo. Vamos. Tres más. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Exhalo. Y la última. ¡Ay! ¡Qué belleza! Abraza tus dos piernas. Y lo mismo que sientes por este lado. Vamos a experimentarlo por el otro. Muy bien. Postura inicial. Saltemos las abdominales. De una vez subes. La mirada en el abdomen. Codos abiertos. Mentón lejos del pecho. Pierna izquierda diagonal. Intenta no arquear la tumba. Por eso no hay que bajar tanto. Entonces. Acerca. Aleja. El turno de la otra pierna. Acerca. Y aleja. Y se siente. Cinco veces. Puro pasaje. Así que respira. Para no colapsar. Vamos. Cuatro más. Y exhala. Relaja el rostro. Vamos. Últimas tres. O sea, se siente cada vez más. Dos. Y exhala. Última. Y exhala. Bien. Esa sensación nos tiene igual. Rodillas en el pecho. Descargas y golpeas la cabeza. Y vuelves por los lados. Estamos listos para hacer el ejercicio completo. Y exhala el ejercicio completo. Préstame mucha atención. La clave está en activar el core. Y en respirar fluido. Inhala grande. Y al exhalar. Subes. Relaja el cuello sobre todo. Pierna derecha. Diagonal. Codos más abiertos. Mientras que una pierna baja. La otra sube. Esta vez la vamos a alternar. ¿Listo? Entonces, comienza. Rodilla el pecho. Y luego cambia. Vamos. Cambia. Inhalo. Y exhala. Cuatro veces. Ayúdate con el pie que toca el piso. A subir más. Vamos. Tres. Y exhala. Dos. Y exhala. Y la última. Exhala. No hay descanso. Continúa. Vamos. Y exhala. Cinco. Exhala. Cuatro. Exhala. Tres. Ya se va a acabar. Dos. Y la del final. Muy bien. Puedes descansar ahora sí. Agarra fuerte tus piernas. Y muévete por ambos lados. Incluso para liberar un poco. Apoya brazos separados. Obros bien atrás. Inhalo. Levanto las caderas. Y al exhalar vas con suavidad. Vamos de estas solo tres. Arriba. La direta. Y al exhalar vuelves a bajar. Dos. Májate los pies paralelos. Y los hombros bien adentro. Ya resté respirando. Última. Te quedas arriba. Sosténlo. Siente cómo estira el abdomen. El pecho. Y cómo se fortalece la parte de atrás. Inhala profundo. Esa. Y al exhalar vuelvo a bajar. Manos por detrás. Y levanto la cabeza suavemente. Cuenta los comandos. Alego el mentón. Separo los codos. Piernas. Una por una. A la superficie de la mesa. Mira que los pies no cuelguen. Ni tampoco estén muy arriba. A la altura de las rodillas. Y tus rodillas. En la línea de las caderas. Codos muy abiertos. Desde la postura. Es el turno de los oblicuos. Entonces. Codo. Y rodilla contraria. Y regresa. Codo. Y rodilla contraria. Vuelves lento. Y no hay velocidad. ¿Ven? Natural. Entonces. Ya sabes hasta dónde es quien de la pierna. Y hago nada. Si no quiero los rumbares exageradamente. Vamos. Últimas dos. Perfecto. Una más. Y me quedo. Ahora atentos. Si te puedes sentar de esta forma lo haces. Si no evítalo. Vuelves. Abri el peso. Y mira tus pies. Al menos los talones deben estar arriba. El abdomen sigue adentro. Y es de la postura. Hombros abajo. Orejas arriba. Vamos. Acerca las rodillas. Eso es. No tiene que hacer contacto. Pero sí va a trabajar. Variación. Manos atrás. Te ayudas. Si puedes desde acá. Vamos con más control. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Sostienes. 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 Y vuelves atrás. Descarga con suavidad. Repite. Caderas. Arriba. Tomando aire. Y luego bajamos con suavidad. Tres veces también. Sientes. Descansa. Te recuperas. Y vas a golpear. Vamos. Dos últimas. Relaja el rostro. Y una expresión de tranquilidad. De paz. Última. Y sostengo. Me quedo arriba. Quédate un momento. Hombros más adentro. Mentón lejos del pecho. Si puede la cadera sube más. Vuelves. Inhala. Y al exhalar vuelves a bajar. Esta vez es distinto. Vuelves. Cabeza arriba. Una por una tus piernas. Vamos a hacer tres lentas. Al revés. Vamos a hacer dos lentas. Por tres rápidas. Entonces es así. Lenta. Lenta. Y tres rápidas. Vuelves al final. Lenta. Lenta. Y tres ruidas. Marca el final. Entonces. Una. Y dos lentas. Por tres. Rápidas. Uno. Dos. Por tres rápidas. Marcando siempre la del final. Lento. Rápido. Vamos dos más. Lento. Lento. Y rápido. Última. Lento. Lento. Y rápido. Muy bien. Puedo descansar. Puedo descansar. Si te molesta sentarte de esta forma. Buscas otra. Recuerda. Cada uno lleva su reto. Todos somos distintos. Parte final. Abre el peso. Esta vez el otro brazo por encima. Saca los glúteos. Levanta tus talones. Variación. Manos atrás. Sean prudentes. En especial si te molesta la espalda baja. Te lo lo haces. O busca tus ángulos. Vamos por ocho. Listo. Ocho. Siete. Seis. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Puedes descansar. Plantas y talones juntas. Abre el pecho. Toma. Bastante. Y al exhalar te doblas. Respira. Libérate. Y sobre todo acomódate para continuar. Antes de continuar. Podemos tomar agua. O secarnos el sudor. Cualquier ajuste que desee realizar. Vamos a concentrar los abones en los brazos. Y estirar bastante esas piernas. Me voy a acomodar por acá. Entonces. Hombros relajados. Vamos a trabajar. Apoya las manos. Posición delgado. Muñecas alineadas con hombros. Rodillas con caderas. Ahora. El abdomen. Adentro. Nada. Da cuenta. En especial tu cabeza. Manténla arriba. Siente el descanso. Toma aire. Y luego los puertas. Vamos dos veces. Inhalas. Encieno. Exhala. Mira el ombligo. Una más. Exhala. Lo hicimos. Lo hicimos sentado. Ahora es muy especial. Hombros suaves. Espero que alcancen a ver. Voy a despegar las rodillas un centímetro del piso. Ni más de un centímetro ni menos. Trate que sea una distancia pequeña. Y ahí vamos a sentir el abdomen. Entonces. Hombros con muñeca. Rodillas con caderas. Abdomen y la cabeza adentro. Si es mucho rato descalza. Pero intentas integrar. Todo tu cuerpo trabaja acá. El reto. Sale un pie. Sale el otro. Adentro. Adentro. Vamos. Sale. Sale. Adentro. Y adentro. Dos más. Sale. Sale. Adentro. Adentro. Última. Última. Apoyo talones. Y estima atrás. Hay que descansar. Entonces. Sin doblar las rodillas en lo posible. Apoya las manos fuertes. Y con ellas empujas hacia atrás. Como en la postura del perro. Abdomen contraído. Relaja el cuello. Vamos. Mi pelvis más. Atrás. Lo que más pueda. Sin salir de la postura. Última respiración. Y al exhalar vuelven las rodillas. Quedan flexionadas. Adentro. Adentro. Y vamos a descansar. Un gran estiramiento. Desde dicha posición. La pelvis sobre las rodillas. El abdomen adentro. Una de tus manos al frente. Luego la otra. Acerca el busto. El pecho hacia el piso. La mirada hacia adelante. O hacia un lado. Respira profundo. Inhala la nariz. Exhala la boca. Una más. Inhalo. Exhala. Regresa. Despacio. Postura de gato enojado. Abdomen adentro. Mentona el pecho. Y lo dejo un gato feliz. Que era lo mismo que hicimos allá abajo. Una más. Y exhala. Ahora repite. Pero inicia todo el tiempo con la izquierda. Abdomen contraído. Activa puntas de los pies. Y ojo. Mantén la cabeza arriba. Despega tus rodillas. Vamos. Siente los cuadros al trabajar. Inhala grande. Y exhala. Cuando quieras empezar. Vamos. Respiramos. Todo en la misma línea. Vamos. Cuatro más. Una. Una. Cierra. Cierra. Tres. Ves. Dos. Muy bien. Y en la última te quedas. Abriendo las piernas. Estira las rodillas. Y en esta puedes descansar. Sobre todo las muñecas. Tu pelvis hacia atrás. Tus manos empujan el piso. Relaja. Relaja. Y así puedes estirar más. Dos últimas respiraciones. Y volvemos. Las rodillas quedan en el aire. Y descalgas un piso. Listo. Ahora viene el alto. Pero esta vez va a ser distinto. Vas a terminar de bajar. Vamos despacio. Y coloca las manos fuera de la colchoneta. Es decir. Tus manos quedan alineadas con los codos. Y tus codos quedan en línea con los hombros. Entonces. Abra el pecho. Relaja. Abra el pecho. Y la piernas. Inhala profundo. Y al exhalar. Te vas a levantar. Si esto te molesta. No subes tanto. Cada que estés arriba. Llevas. Hombros más atrás. Más abajo. Y las orejas arriba. El abdomen fuerte. Inhala profundo. Y al exhalar. Vuelves a bajar. Si te molesta. No subas tanto. Prepara. Toma aire. Y al exhalar. Destinas. Es la fuerza de tu columna vertebral. Abdomen contraído. Abra el pecho. Mira al frente. Inhala. Y al exhalar. Baja suave. Última vez. Toma aire. Y al exhalar. Subo y me quedo. Sobre todo quiero que abras el pecho. Y mantengas el abdomen adentro. Inhalo. Y al exhalar. Vuelvo. Como descansa. Una mano encima de la otra. Luego la frente. Sacude tus caderas. Sacude tus hombros. O con delicadeza. Sacude la cabeza. Sobre tu mano. Respira. Bien. Ahora te levantas despacio. Muy atentos acá. Las rodillas separadas. Como al ancho de mano. O al ancho de tus mismas caderas. Esta vez flexiona las rodillas. Si te molesta esta posición. La cambias por esta. Con el cuello un poco más relajado. Ahora. Si tienes control. Vamos con los pies hacia arriba. Los hombros más abajo. Inhala profundo. Y al exhalar levanta la rodilla. Vamos. Ocho. Siete. Puro trabajo de glúteos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Y te quedas en esa última. Una sonrisa. Una respiración fluida. Inhalas. Y al exhalar vuelves a bajar. Descarga pies. Mueve las caderas. O haces círculos con tus ojos. Es un gran ejercicio para la zona de glúteos. Y la parte isquiotidiana. Segunda serie. Vamos a levantar el pecho. Acuérdate. Puedes quedar abajo. Ahora flexionemos las rodillas. Que por cierto están separadas. Encuentra tus ángulos. Inhala grande. Y al exhalar. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y me quedo con una sonrisa. Vamos. Estos pilates super fuertes. Inhala profundo para subir más. Y al exhalar vuelves. Cultura del perro. Acabamos. Mandos firmes. Ahora. Vas a notar la diferencia. Con los dos pies en el mar. Apoyas talones atrás. Entonces si los talones quedan muy arriba. Un pequeñito paso con cada pie. Lo demás es igual. Las manos. Empujando el piso. Y tu mirada entre las piernas. Relaja el cuero. Vamos a hacer último ejercicio. Boca abajo. Este es enfocado en la espalda. Alta. Inhalas a la plancha. Levanto talones. Me voy desenrollando. Y con la exhalación bajo. Puedo ayudarme con las rodillas. O descargar en la tabla. Entonces si muevas entras las piernas se quedan relajadas. Desde dicha posición entrelaza los dedos de las manos. Atrás. Atrás. Puedes apoyar una de tus medillas. Si te molesta. Búscala en la tabla. Recuerda. Entonces. Acá hay que descansar. Siente el estiramiento de los hombros. Del cuello. Luego apoya la otra medilla. Respira. 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 Bien. Comenzamos ya. Entonces. Atentos. Inhala profundo. Y al exhalar. Levanto los codos. Inhala. Bajas. Y al exhalar. Sube codos. Si quieres cambiar. Una mano encima de la otra. Se va a sentir más cómodo. Inhala. Y al exhalar. Sube codos. Vamos. Dos más. Y exhala. Codos. En la última te quedas arriba. Con los codos levantados. Ahora. Si pueden levantar las manos del cuerpo. Despegarlas más bien. Lo van a intentar. Cinco veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Para descansar. Vuelvo a la muestra anterior. Ay. Qué rico. Hombros suaves. Caderas. O tu cabeza sobre la mano. Muy bien. Parte final. Escucha. Levanta el pecho. Lleva un brazo para atrás. Toma. Y al exhalar. Cambias. Vamos. Fluido. Y natural. Respira. Aunque puede costar. Últimas dos. Ay. Esa espalda. Muerte y flexil. Muy bien. Descansa ya. Posición del niño. Uy. Y aquí estirar. Respira. Ahora vuélvete a hidratar. Recuerda. Pequeñas pausas. Para restablecer los sistemas. Te secas el sudor con la toalla. O tomas un poco de agua. Siguiente parte. Secuencia a lo lateral. Entonces. Escucha porque la alineación es la clave. Le vamos a trabajar de lado de otras palabras. Observa la posición. Misma línea. La mano. La rodilla. Y tu pie. Intenta que tu pie no quede por el lado. Ahora. Tu cadera. Va a estar. Como si estuéramos pegado a una pared. Sobre la rodilla. El otro brazo. La cintura. La cabeza. Ni muy arriba. Tampoco por allá abajo. Mira la línea por la que va tu columna vertebral. Engancha los ojos. Y realiza variaciones. Con el apoyo. Medos. Puño. O palo. Si no puedes tanto rato. Descansas. Sencillo. Empuja la pelvis un poco más. Inhala grande. Y al exhalar. Levanta la pierna. Vamos. Y exhalando. Levanta la pierna. Por otra hora. El glúteo medio. Y la musculatura que le da estabilidad a la rodilla. Vamos. Tres más. Y exhala. Vamos. Dos. Y en la última me quedo. Sosteniendo. Abdomen contraí. Hombro bien atrás. El cuello se alarga a la horizontal. El arco iris. Te estupea al frente. Si sale de la colchoneta. Regresa. Y luego atrás. Vamos de estas cuatro veces nada más. Y exhala. Recuerda. Fue con un apoyo cómodo. Natural. Que puedas aguantar. Vamos. Últimas tres. Se siente. Esos músculos quedan estabilidad y control. Última. Vamos grande. Y en estas te quedas arriba. Atentos. La misma pierna. Con ese brazo. Inhala profundo. Y al exhalar cierra. Ocho. Siete. Alárgate. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Vamos. Dos. Y en esta me quedo. Sostengo. Inhala profundo. Y al exhalar suelto. Uy, ese hombro. Ahora descánsalo. Apoya tu antebrazo. Igual como estabas. En la línea del hombro. La pierna de abajo sigue flexionada. El otro pie apoyado. Tus caderas suben. Si no puedes tanto rato baja. Juega con el puño. O con la palma. Pero ojo. Relaja el cuello. Y vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y sostengo. Plancha lateral. Inhala grande. Y al exhalar muertes. Muy bien por este lado. Ahora veamos que tal. El del otro costado. Entonces. Una línea en todo tu cuerpo. En especial esta línea del hombro. Para generar estabilidad. Empujo cadera hacia adelante. Y alineo mi cuello. Si lo puedo alargar también. Inhalas. Y al exhalar subes. Ocho. Siete. Hombros atrás. Seis. Ando bien adentro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y arriba. Rainbow. O el arco iris. Al frente. Toca. Sube. Y atrás. Ya sabes el ángulo por donde puedes pasar. Para que sea cómodo. Y se sienta el trabajo. Vamos. Últimas tres. Y exhala. Inhala dos. Y exhala atrás. Y la última. La pierna sube. Se queda arriba. Inhala. Se estira. Y al exhalar se contrae. Vamos. Y exhala. Siete. Seis. Ya se va a acabar. Cinco. Tres demás. Cuatro. Tres. Dos. Y en la última sostiene. 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 Y desarma. Apoya otra vez para la plancha lateral. Sería la última. Muñeca. Y codo. Codo y ojo. Esa la puedes variar. Apretada. Las rodillas alineadas. Y vamos con tus brazos misma línea. O con la cabeza. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Inhala profundo. Y al exhalar vuelves. A bajar. Qué gran trabajo el de hoy. Estoy sudando. Desde esa posición. Te preparas para la parte final. Última secuencia de hoy. Ponemos en práctica todo lo que hoy realizamos. Entonces. Busca siempre. Entonces vaya cómodo atrás. Que no sufra la zona lumbar. Mantén el imprint abdominal. Y el mentón de los del pecho. Manos por detrás. Y piernas. En la superficie de la mesa. Inhala profundo. Y al exhalar. Sube. Vamos. Dos veces. Siente el descanso. Esto es de fortalecer tu espalda. Eso genera el equilibrio. En esta te quedas. Ahora recuerda tus piernas en diagonal. Si te molesta no haces diagonal. Sino hacia arriba. Listo. Double leg stretch. Bien. Entonces. Te toca los tobillos. Inhala. Brazos atrás. Piernas al frente. Y exhala. Vuelves. Variación por la cabeza. Va. Y como les decía. Piernas arriba. Y exhala. Si tienes ese control. Vamos. Cinco veces. Inhalo. Y exhala. La cabeza no se mueve. Cuatro más. La respiración fluida. Y exhala. Vamos. Tres. Y exhalas. Dos. Y exhalas. Última. Eso es. Y te quedas con las piernas. Pero baja la cabeza atrás. Suelta la pierna derecha. Esto también te hicimos mucho. La tijera. Acerca esa pierna. Y si puedes. Sube más. Siente rico estiramiento. Inhala profundo. Y al exhalar cambias. Estira el otro lado igual. Entonces puedes traer con la cabeza apoyada. O llevar tu frente hacia la rodilla. Solo respirar. Solo respirar. Pero intentando acercar más. Ahora la parte más elaborada. Inhala profundo. Y al exhalar cambias. Dos lentas. Por tres rápidas. Comenzando acá. Uno. Dos. Y luego tres. Un. Dos. Tres. Y marca. Lenta. Lenta. Y tres rápidas. Marcando. Variación. Apoya la cabeza. Lenta. Lenta. Y tres rápidas. Eso es. Lenta. Lenta. Y tres. Fluidas. Vamos. Dos más. Lenta. Lenta. Y tres. 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 Última. Eso es. Y tres. 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 Bien. Descansa. Suelta brazos. Mira por los dos lados. Pero cambia. Bien. Agarra piernas. Y si puedes, te vamos a sentar. Ambas manos atrás. Nada profundo. Y al cielo. Al exhalar. Puedes volver a bajar. Mira al frente. Ahora. Hacia uno de los lados. El que quieras. Pero los hombros siguen hacia abajo. Y relájanos. Centro. Hacia el otro lado. Pero los hombros siguen bajando. Centro. Inhala profundo. Y al exhalar. Vuelves. Muchas gracias por practicar conmigo. Quedan atentos de la programación. Síganos en las redes sociales. Arroba. Club Body. Y arroba. Juan Pablo Yoga. Allí tenemos todas estas clases que quedan grabadas. Y las puedes realizar cuando tengas tiempo. Nos vemos en una próxima. Un gran día.